Hola amigos hay una posibilidad de que Cinemex saque una palomera de Carnage Acaba de estrenarse el segundo trailer de la película Venom 2 Donde ahora si vamos a poder ver en todo su esplendor a Carnage luchar contra el mismísimo Venom Y hablando de coleccionables hay una pequeña posibilidad de que Cinemex venda un coleccionable Que muchos hemos estado esperando o que siempre hemos querido Me refiero a una palomera o contenedor de palomitas de Carnage Hace 3 años en 2018 cuando se estrenó la primera película Cinemex sacó una palomera de la cabeza de Venom de muy buena calidad muy chida Con colmillos su lengua de fuera y todo la lengua de hecho parecía real Porque era un material así como brilloso suavecito como el color de la lengua Pues se veía muy padre ese detalle Pues es muy posible que Cinemex traiga un coleccionable así Y ahorita les voy a decir por qué Hace 2 o 3 meses cuando se estrenó el primer trailer Grupo Saberín en su página en Facebook Publicó como a manera de pregunta o de pidiendo opinión Que qué tal nos parecería una palomera de Carnage Obviamente la mayoría dijimos que estaría de lujo Que sí que queremos una Si ustedes no saben quién es Saberín o Grupo Saberín Integrarse Pues es el principal distribuidor de coleccionables de Cinemex Gracias a ellos tenemos palomeras como la del Guante del Infinito El T-800 o todo lo de Toy Story Y varios coleccionables más Pues ellos fueron los que publicaron así como a manera de pregunta O de ver qué tal nos parecía que hubiera una palomera de Carnage Como ya mencioné todos dijeron que sí que estaría muy padre Pero eso no es todo sino que con la pregunta adjuntaron unas imágenes De un custom de la palomera de Venom Que le hizo un chavo de Tailandia Que por cierto yo ya les había mostrado en un video de los mejores custom Es una palomera de Venom pero modificada Pero no con cualquier modificación Este chavo pues se dedica a eso Y la transformó totalmente usando como base esa palomera de Venom La hizo más realista con colores más vivos Le puso sangre y muchos detalles que la hacen ver espectacular Esas imágenes fueron las que subió Grupo Saber Integrase a su página Preguntando sobre la palomera de Carnage Para que más o menos nos pudiéramos dar una idea de lo que puede venir En cuanto a coleccionables de esta película Y esa es la razón por la que creo que ellos tienen la intención O traman algo sobre una palomera de Carnage Porque de lo contrario creo que no estarían preguntando No lo estarían mencionando Ellos no suelen hacer eso Y cuando lo hacen simplemente es porque ya tienen los coleccionables Pero esta vez si fue un poquito raro Fue diferente Ellos preguntando sobre si nos gustaría un coleccionable en específico De esa película Adjuntando imágenes de un custom De la palomera de Venom Eso se ve así como medio raro Medio sospechoso Algo traman ojalá y que sí Y que no me equivoque Esto se los comento aprovechando Que ya se estrenó el segundo trailer Y quería ver que opinan ustedes Si a ustedes también les gustaría O como ven Creen que si saquen una palomera De este personaje Que va a aparecer en la segunda entrega de Venom Al igual que el grupo Sabrin Yo les estoy dejando estas imágenes Del mismo custom Búsquenla como a Mama Panda Studio Búsquenla así en Facebook o en Instagram Para que le echen un vistazo a su trabajo Ese es un verdadero hombre Por el momento eso sería todo amigos Así que nos vemos hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete!